Bien, a ver si probamos esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Muy bien, ¿eh? A ver que tenemos aquí, le damos una de tres. ¿No cada tres, cada cuatro? Sí, mucho. Sería mucho nivel. ¿Como cada tres? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color de la partida? No, sería mucho nivel. ¿Como cada tres? ¿Cambiar? Del bien. Colabamos nos y pasamos. Gracias. 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 Gracias.